Robos y menudeo. Los vecinos del sector estación en Cartagena denuncian la situación que viven en las últimas semanas. Reclaman más presencia policial para vigilar a los gorrillas y a los ladrones que merodean por la zona. Drogas, atracos a comercios y asaltos en plena calle. La verdad que es muy mal, muy mal, muy mal. Esto se está poniendo cada día peor. Cuando me lo encuentro por ahí, no sé por dónde me van a salir. Esa es la situación que atraviesa el sector estación de Cartagena. Todo está lleno de indigentes que están en la calle aparcando coches y todo eso es lo que conlleva al final el robo aquí en el sector estación. Hay mucha gente que se ha aparcando coches y te da un poco de malfario. En la panadería de Carmen atracaron a punta de navaja y ahora han intentado robar rompiendo el cristal. Cogieron una tapadera de alcantarillado y empezaron a dar golpes y vengan golpes. Por el miedo de la zona. O sea que es que da miedo. Yo llevo ya un bote de pimienta, un spray, cualquier cosa. Pero no es lo único. Por la calle también. Incluso en los cajeros automáticos o personas mayores también se les ha sustraído el dinero que han sacado del cajero. Los vecinos insisten en que esto se debe al aumento de drogodependientes en la zona por lo cerca que está el barrio de Los Mateos, donde hay muchos garitos. Se mueve el menudeo y tal. Y sí, yo creo que es uno de los puntos fuertes que ahora mismo tenemos aquí. Porque es un paso muy corto en el cual roban y en cuestión de poco tiempo, antes de que actúe la policía, ya los tiene fuera de aquí. También por aquí creo que hay pisos que venden. Ahora lo que piden es más vigilancia. En esta zona no hay nada de seguridad. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. Por lo menos hay un poco más de presencia policial por la zona. Para poder vivir sin miedo. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera. La policía por aquí, si alguna vez pasa, vamos, de uva a pera.